... Bien, pues estamos ahora con la persona que ha apertado el acto, don Emilio Galán, que además es el presidente de Amigos de la Ópera de aquí, de nuestra ciudad. Don Emilio, buenas noches. Buenas noches. Primero de Gustavo, de locutor, auténticamente de locutor. A mí me ha apasionado escucharle con esos graves tan importantes. Pero sobre todo después por crear un acto en multimedia donde cabía todo. Sí, es verdad, cierto. He hablado de todo, sobre todo de cuidar la voz, ¿no? Porque como era el lema de cuidar la voz, pues he intentado dar algunas normas generales y sobre todo cosas que yo he aprendido de los cantantes, ¿no? De las cosas que me han dicho cómo se cuidaba la voz, ¿no? Yo creo que todos debemos de cuidar la voz, ¿no? Especialmente los que vivimos. Yo soy profesor y entonces también vivo de la voz, ¿no? Don Emilio, esto ha tenido una consideración de un espectáculo de mucho nivel y después de mucha categoría y muy bien presentado. Estaba todo también conjugado todo, que si hiciese como si hiciese iba a salir bien. Sí, es cierto. Pero se ha combinado todo. La música, digamos, flamenca con la saeta, con la música clásica, con distintos niveles además de actuación. Yo creo que ha estado muy equilibrado. Don Emilio, ¿qué tienen planteado los amigos de la ópera aquí en Sevilla? Aparte del circuito de la maestranza, ¿dónde podemos ver ópera también? No, nosotros no programamos ópera. Nosotros apoyamos la ópera en Sevilla y en cualquier sitio, naturalmente. Ahora nosotros tenemos justamente en esta sala, el día 8, tenemos la final de un certamen de nuevas voces que ha alcanzado un nivel internacional. Tenemos varios premios y han venido gente de muchísimos países. Concretamente los que van a venir a la final, pues lo hay de México, de Estados Unidos, de Alemania, de España, por supuesto, y tienen un nivelazo. De modo que el día 8 yo les invito a que estén aquí en esta sala y escuchen este... Pues no cabe duda que vamos a venir porque creo que no hay un tratamiento divulgativo, ni televisivo, ni radiofónico de la importancia que tienen los actos que se establecen aquí. Es cierto, no se le está dando la importancia. Porque, mire usted, Sevilla es una ciudad que se conoce en el mundo precisamente por la ópera. Vamos a conocer muchas cosas, pero por la ópera. Hay más de 150 óperas que se desarrollan o tienen que ver con Sevilla. Y eso no hay ninguna ciudad en el mundo que lo pueda ver. Ese patrimonio no lo tiene ninguna ciudad del mundo. Bueno, pues aparte de Carmen hay muchísimas obras más. Y sobre todo después hay otra parte importante también que es la zarzuela, que también es un derivado, es una ópera española, que no cabe duda, con una categoría y unos libretos extraordinarios. Desde, bueno, Agua Azucarilla Guardiente, desde Pasal... ...muy grandes, además. La gambía. Hay muchas zarzuelas luego muy grandes, como Doña Francisquita, D'Averso del Parral. Uno de los cantantes va a cantar precisamente la D'Averso del Parral cuando venga. Es un valenciano muy bueno, un baritino muy bueno y va a cantar. Y luego, pues, no sé, las zarzuelas de Pablo Sorozábar, esas son de una categoría enorme, ¿no? La tabernera del puerto, Catiusca, todo eso. Eso es con, vamos, se puede comparar con las mejores óperas que existen. Es curioso, don Emilio, que simplemente cuando se hace el preludio, el comienzo de una zarzuela, solamente el preludio ya vale venir. Ya ha usted razón. Y además, a veces emociona, el propio preludio emociona. Porque es música muy española, muy española, y no sabemos venderla. Gracias a Dios hay algunos cantantes que la están vendiendo por el mundo, como Plácido Domingo, por ejemplo. Han vendido mucho la zarzuela y siguen hablando de zarzuela por todo el mundo. Gracias a él y, no sé, a José Jarreras y a otros cantantes, la zarzuela se ha difundido mucho, porque antes apenas se la conocían. Hoy ya la conocen bastante más en todo el mundo. Pues le prometemos tener más atención, prestar mucho más servicio a la voz, a la ópera y a la zarzuela y a tomarlo más en serio todos los medios de comunicación. Tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto silencio de conservatorio, con tanto esfuerzo y tantas horas de personas que después de su trabajo, aparentemente casi anodino, pues se convierten en auténticas estrellas y se transforman al llegar a un escenario que no mide más de 30 centímetros de alto, pero que ahí está un poco llegar al culmen de la vida. Es que estudiar canto es muy sacrificado. En general la música. Estudiar para llegar hace falta muchísimas horas, una dedicación enorme, hace falta estar ocho o diez horas trabajando diariamente. Quizás no haya ninguna otra profesión que necesite tantas horas de dedicación, y además anónimas, prácticamente cuando ya salen a la luz, es porque ya valen, ya han superado muchas cosas. Y mientras tanto están prácticamente en silencio, no se les conoce, y eso es un poco triste a veces para ellos, y desilusionante, ¿no? Y tienen que ser, que en un momento determinado ya venzan, lleguen a donde tienen que llegar y entonces se proyecten y salgan fuera, ¿no? Aquí hay algunas voces que hemos escuchado hoy, muy buenas, por lo menos dos que me han impresionado. Sí, ahí está una timbre, que era magnífica, ¿no? La ha hecho magníficamente bien, y además, bueno, unos altos y unos bajos y unos remónicos extraordinarios. Los sopranos que son magníficos, ¿eh? Yo creo que llegarán a una de ellas, que está hablando conmigo, le ha aconsejado que si ha alcanzado, cuando alcance ya el límite aquí en Sevilla, porque verdaderamente tiene unos límites, ¿no? Se tiene que ir o a Alemania, o a Italia, o a Austria, porque allí le sacan otras cosas, le sacan más voz, le sacan, le dan una técnica que, bueno, desgraciadamente, en los conservatorios normales no pueden tener. Pues, Amirio, ya es la hora de irnos, están ya aquí prácticamente diciéndonos que esto ha puesto el punto de final, y nosotros agradecerle al Teatro Maestranza, a toda su dirección, con el esfuerzo que se va a poner en valor, sobre todo, algo tan especial como es comunicación, voz y talento. Todo se ha dicho en este lugar. Todo, Amirio, que ahora muchísimas gracias por atendernos. Gracias.